¿Halloween y qué? El día de muertos Pero, Halloween El día de muertos no A mí no me gusta festejar a los muertos Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Ay, de marzo en calle El día de muertos no es volar Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Me agarra la bruta